Nosotros vamos a presentar las marismas, que es un lugar que conocemos poco porque todo el mundo cree saber lo que es, pero ignora, por ejemplo, que las marismas, las plantas, están dispuestas en una forma que no es casualidad, que se va dependiendo de factores bióticos. Yo soy Alejandro Villanueva Múdena y vamos a ponerlo. La marisma. La marisma es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas. Se diferencia de la ciénaga porque la ciénaga tiene árboles en vez de plantas herbáceas. Y el agua es salobre. Salobre significa que es una mezcla entre agua dulce y agua salada. Y está asociada con los estuarios. Es agua salobre debido a la proximidad del mar. El objetivo. El objetivo es realizar un muestreo para, como he dicho antes, para conseguir averiguar la distribución de las especies vegetales dependiendo de los factores bióticos que hay, como puede ser la salinidad, la cercanidad al agua, etcétera. La metodología. Nosotros, para hacer esto, hemos empezado en una zona y hemos estirado una cinta métrica de 32 metros hacia el interior de la marisma para cada dos metros de determinada zona, poniendo dos cuadrados de hierro de un metro cuadrado para que sea nuestra zona aleatoria. y de ahí obtener como una población que representaría toda la marisma y después poder organizar una gráfica para... Una gráfica total de la marisma, de la distribución de estas plantas. El relieve lo hemos calculado con un artímetro. Un artímetro costa de dos partes, una barra de metal, generalmente, que tiene marcadas las alturas con diferentes símbolos y una cámara que está fija en el lugar más lejano, que enfoca esta barra cada dos metros. Hemos calculado la... Hemos medido la altura. Después, restándola a la inicial, hemos calculado relieves y se puede ver que hay una zona de depresión, que es donde estaría el agua, que va sobre aquí, más o menos, desde la 8 hasta la 12. Y la anterior, esta va también húmeda. Y bueno, ahora vamos a dar la muestra de cada planta. Esta es la araña. Las especies que se encontraron en las prácticas, ahora vamos a describirlas. La primera es la espartina patens, que es una especie invasora de origen americano, que puede ser introducida por los barcos, utilizado como embalaje de productos, y se observa que se encuentran a alturas alejadas del agua, porque aguanta, o sea, no soporta la salinidad, y se reproduce por rizondas. El juncos marítimos, que tiene tallos y hojas cilíndricos acabados en punta, y se observa que se encuentran a alturas intermedias, y tiene un color así, marrón, marrón págil. El Elimus picantus, que se encuentra también en zonas alejadas del agua, por la misma razón, y tiene una espiga de color más blanqueado y con tonos verdosos. El Triblochín, que se encuentra en zonas, resisten muy bien las mareas y los movimientos, y se encuentra en zonas muy cercanas al agua, y tiene flores agrupadas en inflorescencias, y son muy parecidas al junco, es una especie muy parecida al junco, pero es más flexible, y la encontramos en la zona en que realizamos la práctica, la encontramos en flores, se encontraba en flores. El junco es acutus, que se agrupa en núcleos, en medio de otras especies de juncos, y habita en suelos pocos salinos, y esta solamente lo hemos encontrado en la práctica a los 22 metros de altitud. La salicórnia, cercocórnia, se acumula en agua, sus tallos son articulados, y están llenos de agua para almacenarlas. A veces, como la salinidad es muy alta, puede llegar a ser muy alta, almacena en los tallos, esto cuando se satura, se vuelve en rojo y son expulsados. La hemos encontrado en la zona cero, o sea, la más lejada, la más cerca al agua, porque resiste muy bien la humedad y la salinidad. Y la demás no la hemos encontrado. La limión es por tulacoides, es muy común, se suele encontrar cerca del agua, ya que no tolera los suelos sin oxígeno. Entonces, el agua está más removida, está aireada y tiene más oxígeno. Su hoja tiene una particularidad, que es que suele ser blanquecina y estar cubierta de sal, porque la planta, la sorbela, tiene un mecanismo de una glándula que puede expulsarla. La hemos encontrado, esta zona era el agua, como dije antes, de los 8 a los 12 metros, era agua dentro del agua, no puede vivir, pero como se puede observar, está muy cercana al agua, sobre todo en los 14 y en los 6, que es lo más cercano que ve al agua. Las festucas SP son gramíneas, de hojas muy finas y sin lígula. Había otra, la que se ha dañado, que tenía lígula. La lígula, si sabéis lo que es, es cuando tú tienes una planta, es una característica propia de cada planta. cuando separan la hoja del tallo, hay una especie de membrana entre ellos y, por ejemplo, esta no tenía y la anterior, que era también una gramínea, tenía una forma de púa y era membranosa. Entonces, para distinguir una de la otra era la única forma de distinguirla. Y solo adaptaba la distancia 26, que era alejada del agua. Estaba seca. Las conclusiones tras realizar las prácticas es que observamos que existen plantas que están adaptadas a distintas alturas. Las plantas más cercanas al agua son porque resisten mejor las condiciones de, o sea, los movimientos de marea y la salinidad del agua y las más alejadas son porque, o sea, suelen soportar sequía y... sequía y escasez de nutrientes. Y agradecimientos, queremos dar las gracias a los monitores Eva y Bea por ayudarnos con las gráficas, que sin ellas no hubiera sido posible, y a nuestra profesora Victoria, que nos ayudó con la práctica de las marismas. Además de todos los profesores del campo que hemos aprendido un montón de cosas y sin ellos no haríamos nada. Gracias.